Tabata Yalil sube la temperatura mostrando su espectacular retaguardia, la guapa conductora desató la lujuria de sus seguidores mostrándose en un diminuto bikini. La conductora y reportera de Venga la Alegría, volvió a dejar en claro la razón por la que es considerada una de las figuras más sexys de la televisión mexicana, pues Tabata deleitó a sus seguidores mientras se daba un refrescante chapuzón en una piscina y es que Tabata compartió un pequeño vídeo en el que luce pataleando en una pose bastante sugerente, pues lo que más resalta es su bien torneada retaguardia, la cual sin duda mantiene perfecta gracias al ejercicio si bien la guapa conductora se encontraba de lo más fresca en su post, lo que desató fue toda una onda de calor en sus seguidores, ya que la mayoría de los comentarios que recibió resultaron ser bastante candentes. ¡Qué lindas flores, mm ese perfil no te lo conocía, vaya que has crecido mamasota, se ve que está muy sabrosa, el agüita, eres una diosa hermosa, guau hermosa siranita, qué hermoso ceu dólar por ciento y lindas pompis, son algunos comentarios que Yalil recibió en su publicación el vídeo cautivó tanto en la red que en menos de un día tuvo más de 80.000 reproducciones y desató cientos de elogios. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la parándula cine moda y más.